Buenas tardes, estamos aquí pues ya listos para poder responder las preguntas acerca de sexualidad y bueno, muchas gracias por la invitación a su programa. A ti mi querida doctora Roberta que estábamos sufriendo aquí porque no podíamos ubicarnos directamente pero ya, ya estás aquí, gracias a la plataforma digital de la www.cdvaradio.com Mi querida doctora Roberta me dice, Sigmund Freud, como para empezar, madre de la psicología, decía que los seres humanos durante su primera infancia somos perversos polimorfos y explicaba que durante el desarrollo psicosexual del ser humano la etapa bucal, la etapa anal, la etapa genital podría traernos frustraciones sexuales en la vida adulta si no vivíamos libremente esas tres etapas y posiblemente haber tenido reprimendas por parte de los padres ¿podrían aclararnos esa situación de qué se presentaría posteriormente? Claro que sí, mira, justo como lo has comentado, pues yo lo llamo el abuelo Sigmund Freud porque de verdad es que hace ya muchos años, más de un siglo, que sus enseñanzas fueron, sí, las pioneras pero hoy por hoy sabemos muchas diferencias, que incluso algo muy interesante del mismo es que justo él se iba conforme iba avanzando en sus investigaciones, iba reconfigurando sus planteamientos lo cierto es que él explicaba el desarrollo de los humanos precisamente en esas tres etapas que posteriormente plantea otras dos y cada una de las etapas nos brinda la oportunidad, pero sobre todo la tarea de tener ciertos aprendizajes en la vida que cuando no logramos incorporarlos a nosotros, por supuesto estos se nos presentan más adelante y nuestra personalidad se va formando a través de estas experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida entonces, sí es importante tener presente que a cada momento de nuestra vida nos corresponde una serie de lecciones y por ahí dicen, ¿no? a cada día su afán, entonces en la infancia hay ciertas tareas por aprender en la adolescencia hay otras, en la etapa adulta, joven y posteriormente, ¿no? entonces, más que apegarnos a una sola doctrina lo que sí me parece importante es que la sexualidad es algo que sucede en nosotros desde el momento de la gestación hasta el último día de nuestra vida y pues en la tesala de la muerte, ¿no? entonces, el vivirlo con libertad y consciente de que no es algo que empieza en la etapa adulta nos da más oportunidad a poder aprender y tomar decisiones y también a vivir el placer Bueno, doctora Roberta Medina, psicóloga, especialidad en sexología, terapeuta sexual quiero presentarte a nuestra compañera de micrófono, Agigel Flores que tiene una pregunta supremamente interesante para ti Claro que sí, mucho gusto, Giselle Hola, Roberta, un placer saludarles La pregunta es, ¿en qué momento despiertan los instintos sexuales tanto en el hombre como a la mujer? Mira, híjole, creo que a lo mejor la situación es necesitaríamos primero empezar a definir qué son instintos sexuales, ¿no? esto es referirse al deseo por otra persona podemos decir que entonces empieza un poquito más como en la adolescencia cuando ya empezamos a darnos cuenta o en la prepubertad cuando empezamos a darnos cuenta que alguien más nos atrae sin embargo, ¿no? y nos atrae de una forma erótica porque lo cierto es que la capacidad de vincularnos esto existe desde el kinder, ¿no? o sea, cuando tú le preguntas a las personas y quizás si nos damos la oportunidad de recordar pues la primera vez que probablemente nos enamoramos de alguien estábamos en el kinder, ¿no? entonces, sin embargo, en ese momento pues no teníamos estas ganas de no sé, de tocar, de desnudar de unir los genitales, ¿no? que era un juego exacto, eso es algo que vamos aprendiendo conforme va pasando el tiempo, ¿no? entonces, ya es en la adolescencia cuando ya este erotismo se vive dentro de esta forma de vinculación entonces, también tenemos que tener sin embargo, aquí tenemos una situación muy cultural que es a los hombres se les permite, se les habla y se entiende de esta como evolución de la sexualidad, ¿no? desde mucho más jóvenes por ejemplo, los jóvenes en la adolescencia los chavos las mamás ya saben que pues tienen que ser prudentes al tocar la puerta o justo lo contrario que cuando se están tardando más de 10 minutos en el baño ya hay que tocar la puerta porque algo está de suceder pues también el niño va a recibir mensajes mixtos ¿no? entonces, primero platicarlo como pareja si es que viven en pareja oye, ¿tú qué piensas? oye, ¿tú qué? ¿cómo hacemos con esto? y términos importantes a enseñarles a los niños a cualquier edad pues, esta es una práctica íntima donde entonces debería de suceder en un espacio en particular y no es complicado explicarlo es así como se les enseña que hay que ir a un cuarto a defecar o a orinar bueno, pues hay otro cuarto al que vamos a estar con nosotros con las manos limpias y algo que es muy importante que a veces olvidamos es tenemos que tener una vida rica en elementos ¿a qué me refiero? a que sean adolescentes hacerles saber que hay un momento para cada una de esas sensaciones que aunque pueden ser muy placenteras a lo mejor ahí nos sirve un poquito platicarles un poquito de nuestra experiencia de cómo pues el hecho de irlo viviendo poco a poco de compartirlo con alguien es diferente y bueno, hacerles saber y entender que todos tenemos derecho al placer que hay formas de hacerlo para no lastimarnos y que hay diferentes situaciones que tenemos que considerar para con nosotros mismos eso es importante, ¿no? si nosotros sobre reaccionamos si nosotros castigamos si nosotros satanizamos estamos ayudando a que nuestro hijo no viva la sexualidad con placer ¿sí? ¿se metió a la sexualidad? ¿se metió a la sexualidad sexual? muy importante ¿sí? que no teño o que no teño